Ya está con nosotros Gemena Ponce, asambleísta del Movimiento Alianza País. Muy buenos días, asambleísta, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por poder dirigirnos a la ciudadanía, sobre todo en este tema tan importante que está en la coyuntura política. Y justamente para empezar este tema, ¿cuál es el paso a seguir en la Asamblea una vez que reciba por parte de la Corte Constitucional los documentos que reformarán la Constitución? Bueno, en primer lugar, el Consejo de Administración de la Legislación tendrá que determinar, recibir formalmente, digamos, la sentencia de la Corte Constitucional, el máximo organismo de interpretación de la Constitución, para con ella proceder a revisarla y ver si es que se requiere aclaraciones, precisiones, de tal manera que para la Asamblea existen tres días en el que se puede tramitar estas aclaraciones. Luego de esos tres días se tendrá que conformar entonces una comisión ocasional. Recuerde en Ciudadanía, María Josefa, que nosotros trabajamos al momento con trece comisiones permanentes, tendríamos que formar una número catorce, una comisión ocasional para el tratamiento de las enmiendas, en cuya conformación, y esto es importante porque así lo dispone la Ley de la Función Legislativa, en cuya conformación deberá mantenerse la misma proporcionalidad de representación política que tenemos al interior de la Asamblea. Es decir, aproximadamente un 73, 74% me parece que somos de miembros de Alianza País y lo correspondiente a las otras fuerzas políticas. Esa comisión ocasional será entonces quien lidere y conduzca con el procedimiento legislativo, lee el primer debate, el informe para presentarlo al pleno, al primer debate. Nosotros como Alianza País, por supuesto, tenemos la prioridad, las necesidades de manejarlo en los tiempos más prontos posibles, así lo manifestamos a la Corte Constitucional, lo hemos dicho al país y lo seguiremos trabajando con celeridad en nuestra Asamblea y esperamos que el primer debate ocurra en el mes de diciembre. Posteriormente a esto tendremos 12 meses, de acuerdo a lo que señala la misma Constitución para todos los procedimientos de modificación a la Constitución, en este caso de las enmiendas, 12 meses entre el primer y segundo debate con un tiempo mínimo, durante el cual tendremos que realizar procesos de socialización, de discusión con la ciudadanía para poder tomar una segunda decisión en un segundo debate. Entonces, ¿alcanzarían estas nuevas reglas del juego para el 2017? Así es, tendríamos entonces todo un cronograma que nos permitirá que para el año 2017, un año antes del 2017, es decir, cuando se reforma la ley electoral, que esto también está señalado en el Código de la Democracia, pues tengamos ya claridad de las reglas con que un año posterior se entrará en las elecciones del 2017. Y en todo esto, me parece que lo que va configurando es un camino claro, transparente de cómo ocurrirán las elecciones en el 2017 para la enmienda que se hace referencia a lo que tiene que ver con la reelección. En el otro caso de enmiendas, pues seguirán su curso normal de una resolución, de una decisión de la Asamblea Nacional. Y también estamos contemplando la posibilidad de que en el mismo discusión de las enmiendas, en el primero, en el segundo debate, tomemos decisiones también sobre las modificaciones a ciertos cuerpos normativos que sean necesarios. Por ejemplo, ya hablamos del Código de la Democracia o del Código de Ordenamiento Territorial. Sí, y tengo justamente un par de inquietudes con respecto al resto de las enmiendas, pero antes de pasar a ese tema con respecto a la reelección indefinida, ¿usted cree que es una figura legal que pone en peligro la democracia y la posibilidad de tener una alternancia en el manejo del país? De ninguna manera, de ninguna manera. Fíjese que la misma Corte Constitucional lo ha determinado, que va por la vía de enmienda. Es un elemento, es una propuesta de cambio a la Constitución que no afecta ni la estructura del Estado, que no afecta ni regresa en derechos, que no cambia los elementos principales constituyentes del Estado. Entonces, en ese sentido, el máximo organismo se ha pronunciado. Nosotros así la diseñamos, por eso ha coincidido en este tema de ser enmienda. Digamos, no es una cuestión únicamente de voluntades, sino de apego a la norma constitucional y a los principios de conformación del Estado. Me refiero al tema de la democracia, más allá de la interpretación constitucional, me refiero que si a usted le parece, como ciudadana, que la reelección indefinida no pone en peligro la democracia y la posibilidad de tener un manejo del país de manera alternativa. Por un lado, el tema de la legalidad, digamos que está absolutamente saldado, la Corte Constitucional ha dado su pronunciamiento. Por otro lado, el tema político, el tema del análisis de qué para nosotros es la democracia. Pensamos que la alternabilidad no se afecta con la posibilidad de una reelección. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no está, digamos, tiene la posibilidad y se le amplían los derechos hacia la posibilidad de seguir o no apoyando a una persona a la cual ha conocido en su mandato, a la cual ha conocido en su gestión pública. Eso nos parece para nosotros un principio también importante de la democracia. Los procesos, no solo la votación, sino todos los procesos que van atrás de una votación antes que anteceden a una votación, como son los procesos de construcción de la propuesta política, de discusión, de debate, también son aquellos que consolida la democracia. Y no solo estas enmiendas, sino todos los procesos de esta reforma política por la que hemos vivido durante estos siete años, también van consolidando este proceso democrático. La alternabilidad está garantizada porque el pueblo siempre va a tener el derecho de elegir. El pueblo elige o el pueblo no reelige. Esas son las opciones que tiene la ciudadanía para seguir en estas siguientes posibilidades de toma de decisiones, respaldándonos a aquellas personas a las que considere pertinentes. ¿Por qué razón el cambio de opinión tan drástico? El presidente Correa y la gente que está muy cerca siempre dijeron no a la reelección, es una forma de abuso, es un peligro de la democracia. ¿Y cuál cree usted que son las razones para que hoy, tanto Alianza País, representado por su máximo líder, puedan tener un giro tan radical en un tema tan importante que hoy va a ser reformada la Constitución a través de la enmienda? ¿Qué pasó para que cambien de idea tan rápido? Bueno, yo creo que los resultados que vamos viendo de consolidación de este proceso nos hacen pensar que tenemos que caminar con más fuerza, con más velocidad en los procesos de transformación. Vemos que la Constitución en el 2008 presenta un punto de partida, un punto de partida con una nueva configuración del Estado, con cinco funciones del Estado que se hacen cargo de mantener las relaciones entre la sociedad y el Estado. Y este me parece que es un nuevo momento político en el cual tenemos las posibilidades también de irlo reformando, de irlo cambiando, con el único fin, con el único objetivo de lograr consolidar un proceso que va dando logros, que va dando resultados para la mayoría de la población. Pensamos que se abre una posibilidad, no se cierran posibilidades. Este me parece que es importante. Para nosotros la reelección, la posibilidad de una reelección por varios periodos abre las posibilidades a la ciudadanía de tomar decisiones sobre aquella persona que va conociendo en el ejercicio del poder. Y no es una, además hay que considerar que no es a una a la que estaría favoreciéndose, digamos, con el tema de la reelección, sino son aproximadamente 5.200 autoridades aquellas de elección popular. Por tanto, se abren entonces posibilidades para la toma de decisiones de la ciudadanía que siempre tendrá la última palabra con su voto en las urnas. Creo que son nuevos momentos políticos, es un proceso de evolución de la democracia, me parece que también de consolidación. Fíjese, antes del 2008 veníamos por una situación en el país en que teníamos presidentes que caminan. Tenemos bastante alternabilidad, lo cual no nos garantizó nada. Se me acaba de decir, pues, a la vez que no me quisiera ir tan lejos. Solamente quisiera preguntarle si usted cree que un ciudadano que tiene 10 años siendo presidente de la República debe de permanecer ahí. Simplemente afectos de oxigenar. ¿Cree usted que un ciudadano que es presidente de la República 10 años debería quedarse más tiempo, independientemente de quién sea? Olvidémonos que sea Rafael Correa, Juanito Pérez, cualquiera. ¿10 años siendo presidente debería, a efectos de la democracia, quedarse más tiempo? Solo con esa pregunta que quisiera terminar la entrevista. Su pregunta, su pregunta es precisamente la que resolverá el pueblo. Lo que estamos dando la opción... No, quería preguntarle su opinión. Quería preguntarle a su opinión. Quería saber su opinión. Si usted cree como ciudadana... Bueno, ahí sí no es Juanito Pérez. Ahí sí, en mi caso, como militante de Alianza País, por supuesto. Pero no se trata de Juanito Pérez, independientemente de quién sea el presidente. En el caso de Jimena Ponce, como militante de Alianza País, por supuesto que para nosotros nuestra primera opción es Rafael Correa. Si fuera otro, estaría correcto más de 10 años. Lo sumimos. Si fuera otro, estaría correcto más de 10 años. Lo manifestamos en nuestra convención de Alianza País. El 1 de mayo lo estamos ratificando. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. Se me acabó el tiempo. Esas opciones hay que seguirlas dando a la ciudadanía en todas las 5.200 posiciones. Se me acaba el tiempo. Tenemos que irnos a un corte comercial. Muy gentil Jimena Ponce, por estar con nosotros.